Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Se le puede dar omega 3 de humanos a un perro? Beneficios, riesgos y consejos. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los perros, al igual que cualquier otro tipo de mascota, necesitan tener cubiertas todas sus necesidades nutricionales. Para lograr esto, se puede llegar a usar el omega 3. Pero, ¿qué beneficios tiene para nuestro perro el consumo de omega 3? El omega 3 es un grupo de ácidos grasos poliinsaturados. Que suelen encontrarse en mayor medida en elementos como los pescados azules, algunos frutos secos y semillas. Y puede llegar a beneficiar de la siguiente manera. Al sistema nervioso, inmunológico y cardiovascular del perro. Contribuyendo a mejor piel y pelaje. Pero, ¿cómo se puede identificar si nuestro perro tiene déficit de omega 3 en su sistema? Para saber si el perro tiene déficit de omega 3 en su sistema, puedes llegar a ver los siguientes síntomas. Número 1. La piel y el pelaje de tu perro tendrán un mal aspecto. Quizás tornado seco y sin vida. Número 2. Un picor que sentirá tu can. Por lo general, este síntoma viene de la mano de la tiña u otro padecimiento. Número 3. Las uñas del can se presentan con bastante debilidad. Número 4. El perro sufre de fatiga constantemente. Número 5. Los canes pueden llegar a presentar dolor articular. Con lo cual se verá afectado su movimiento. Así que, ¿cuáles son los mejores alimentos con omega 3 que se le pueden ofrecer a los perros? A continuación te mencionaremos estos alimentos ideales para que tu perro tenga omega 3. El salmón contiene altos niveles de omega 3. También será un gran manjar para nuestra mascota. Sardinas. La sardina es otro de los pescados azules que contienen altos niveles de omega 3. Y se le puede llegar a dar al perro de forma natural o en compañía con otros alimentos. Semillas de lino. Al igual que los pescados, llegan a tener niveles aceptables de omega 3. Para esto se puede usar junto con el pienso de los perros. Es recomendable darle suplementos con omega 3 a un perro. Puedes llegar a optar por estas alternativas. Pero consulta con tu médico veterinario. En vista de esto, ¿cuál es la cantidad de omega 3 que le podemos dar a un perro? Todo va a depender del tamaño, la raza y la edad del perro. Para esto, el especialista puede llegar a darte ciertas orientaciones de cómo se lo puedes suministrar. Finalmente, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto en el cuerpo de los perros el omega 3? El consumo de omega 3 en perros tiene que ser un compromiso a largo plazo. Ya que los cambios y los beneficios no se van a ver reflejados de un día a otro. Por lo cual quizás pueda llegar a tomar hasta dos meses. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber si se le puede dar omega 3 de humanos a un perro. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.